En el momento en que apareció la comunicación, nos comunicamos fuera del estado de la mano, nos comunicamos con el amigo vaquero y le dijimos nosotros queremos ser parte, parte de la familia de Zampano. No somos de aquí, pero somos hermanos, somos seres humanos y que de una u otra forma debemos aportar nuestro granito de arena. No sabemos que a la vuelta de la esquina tengamos un familiar, no sabemos porque la vida es un error de la fortuna, a algunos nos toca estar abajo, algunas veces nos toca estar arriba. Y cuando estemos arriba debemos de apoyar a los que están abajo. Esta es una importación, es una tablet iPad para que la rifen, tiene garantía en este tipo, esculpe el comercial, lo hacemos público para que la rifen posterior es parte de todo el equipo de los boteros. Muchas gracias. El aplauso para Real Monteros que está presente con nosotros, saludos a la cámara por acá de ese lado, la gente que está haciendo viral todo este evento. Es un evento sin fines de lucro, es un evento con causa y bueno, vamos a seguir. ¿Alguien del público quiere cooperar algo extra? Amigos, amigas, amigos, amigas, ¿quién? Ahí arriba papá, ahí viene.